Es un amor lo que tengo yo para ti en esta ocasión Ya nos hizo libres, libres, nos hizo el señor Para que avancemos en esta tribulación Es un amor lo que tengo yo para ti en esta ocasión Ya nos hizo libres, libres, nos hizo el señor Para que avancemos en esta tribulación Cada cabello de tu cabeza fue contado Cada árbol que sin razón tú has alado Cada niño, cada niña escarnecido, maltratado Cada hombre, cada mujer que por ti fue violado Cada anciano, cada profeta que fue crucificado Todos sus hechos en el libro han quedado Y digo que van a ser, que van a ser La vida tiene su curso y no se va a detener Es un amor lo que estaba escrito, lo que ya sucedió Ya nos hizo libres, libres, nos hizo el señor Para que avancemos en esta tribulación No es religión, fanatismo ni ninguna otra doctrina No digas que ya olvidaste lo que de Cristo decían Creíste que eran mentiras, acá es una fantasía Jamás tú creíste que entre nosotros habitaría No diría, hablamos de rectitud, dicen que son tonterías Lo mismo hizo mi señor y un día lo crucificaría Solo fueron tres días, la muerte conquistaría El infierno vencería, triunfante se levantaría Yo y yo revelaría Y una voz en medio del desierto Te amaba, mar como Sallagardía La gente revelaba la visión que los profetas Siempre antes fue anunciada Es un amor lo que tengo yo para ti en esta ocasión Ya nos hizo libres, libres, nos hizo el señor Para que avancemos en esta tribulación Desenvainada, aguda espada África la gente recordaba Ahí inicia, ahí acaba Satán a su propia fosa acaba Cuatro generaciones al justo le tocaba Revelar la gloria que iniciaba 1930 ya nada se explotaba Hubo uno que venció y en el trono del rey David Él se sentaba La confusión al mundo azotaba ¿Y qué es lo que tú piensas cuando digo Soy un rasta, yo soy un rasta ¿Y qué es lo que tú piensas cuando digo Cuando soy un rasta, yo soy un rasta ¿Y qué es lo que tú piensas cuando digo Cuando tú eres rasta, yo tú eres rasta ¿Y qué es lo que tú piensas cuando digo Cuando somos rasta, yo somos rasta, rasta Es un amor lo que estaba escrito Lo que ya sucedió Ya nos hizo libres, libres, nos hizo el señor Para que avancemos en esta tribulación Es un amor lo que estaba escrito Lo que ya sucedió Ya nos hizo libres, libres, nos hizo el señor Para que avancemos en esta tribulación J South Carolina Jflon, walkin' rollin' Jcoo, walkin', rollin' Jcoo, walkin' rollin' Gracias.